Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hace un mes en plena pandemia. Y pues bueno, antes que nada, además de agradecerles a los que nos están acompañando en este streaming, quiero agradecerle, bueno, por supuesto, mi editorial, Planeta, y a, sin embargo, a mis amigos de Sin Embargo, que están también transmitiendo esta charla que tendré con todos ustedes. Entonces, los invito a lo largo de la transmisión, en cualquier momento, a que me manden sus preguntas. El equipo de Planeta me las estaré enviando y yo las responderé, todas las que pueda, con muchísimo gusto. Antes de empezar este, digamos, Q&A, preguntas y respuestas, quiero platicarles un poquito de qué va Tenebra, la novela de la que les voy a hablar el día de hoy. Pues bueno, Tenebra es, como dije en un video que publiqué en mis redes sociales hace unas semanas, Tenebra es un thriller político, con dos personajes en primera persona que se van intercalando a lo largo de la narración. El primer personaje es un abogado al que el PRI le ha arruinado la vida, no solamente a él, sino a su padre y a su abuelo, a toda su familia. El PRI le ha arruinado la vida desde tiempos de José López Portillo y ahora busca venganza. Y el segundo personaje, este primer personaje se llama Martín Ferrer, y el segundo personaje se llama Julio Rangel, y es un joven político, un joven PRIista, que a lo largo de la novela va a hacer hasta lo imposible para no perder su hueso cuando su partido pierda las elecciones en el 2018, como sabemos que ocurrió. Buscando un mejor puesto, al principio de la novela encontramos a Julio trabajando para un senador, un viejo senador PRIista con muchísimo poder, y rápidamente en la novela nos damos cuenta que está insatisfecho con este trabajo, y que quiere y que hará lo que sea para poder conseguir un mejor trabajo dentro del organigrama del PRI. Entonces, la novela se lleva a cabo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en los últimos años del último sexenio PRIista. Y pues bueno, quiero platicarles también, ya que saben más o menos de qué va la novela, muy a grandes rasgos, aunque me imagino que a lo largo de esta conversación van a salir muchos más detalles de la novela. Les quiero platicar un poquito acerca de cómo salió la idea para escribir este libro. Yo, la última vez que publiqué fue en el 2012, publiqué una novela que se llama Fallas de Origen, que también pueden conseguir igual que Tenebra a través de e-commerce, de Amazon, Gandhi y demás, y de audiolibro y Kindle. Pero bueno, la última vez que publiqué fue en el 2012, y quería tomarme las cosas con calma. Para ser franco, yo había publicado en el 2007, en el 2010 y en el 2012, había publicado Cuervos en el 2007, Fiebre en el 2010, en el 2012 Fallas de Origen, y sentía que, bueno, tres libros en cinco años era suficiente, digamos. Y quería tomarme mi tiempo para esa siguiente novela. Entonces, en vez de imponerme, digamos, un régimen de escritura, de sentarme a escribir esta nueva novela, fuera la que fuera, todas las mañanas, quise esperar a que me llegara el tema, que me llegara la inspiración. Y fui un día a cenar con un viejo conocido que había trabajado muchos años, muchos años al servicio de un poderoso político mexicano, y me empezó a platicar un poco, o más que un poco, me empezó a platicar a detalle cómo era el día a día en esa oficina de ese político. Y lo que me empezó a platicar me llamó, más que me llamó la atención, me pareció fascinante e indignante. Y como a veces le pasa a los escritores, cuando tenemos una, cuando empezamos, empieza a germinar, digamos, una idea, lo que me empezó a pasar es que esta conversación no se me salía de la cabeza. Y de ahí, poco a poco, empezó a dibujarse, digamos, ese primer personaje de la novela, del que les hablé, que es el joven político priista. Y empecé a pensar, bueno, sería interesante tener un personaje en una novela que gravitara en torno a un joven político priista. Yo me había enterado, además, por diversas personas que a lo largo del último sexenio del PRI, pues había una generación entera de jóvenes mexicanos, más o menos de la edad que yo tenía en ese entonces y que tengo ahora, que se estaban volviendo multimillonarios. Y pensé, es un universo interesante de retratar, ¿no? Tanto Cuervos como Fallas de Origen y algunos cuentos de fiebre, mis libros anteriores, habían tratado, abordado a la clase media alta, la clase alta de la Ciudad de México, y me parecía que un brinco natural era hablar del mundo de la política. Pero más que ser, digamos, un movimiento pensado y deliberado, lo cierto es que no me podía sacar estos detalles que me han platicado este conocido del que les platico de la cabeza. Entonces, poco a poco se fue armando la idea de este personaje del que les hablo, que se llama Julio Rangel, que es la primera de dos voces en primera persona que se intercalan a lo largo de la narración, como les dije. Y el segundo personaje, que es este abogado que viene de una familia que fue muy rica, pero al que el PRI arruinó, como les dije al principio de la charla, este segundo personaje salió de un autor que estaba yo leyendo de manera obsesiva a lo largo de, por ahí del 2014-2013, que es el autor de Claude Atlas. No sé si han leído a este autor que se llama David Mitchell, pero sus novelas se distinguen por tener no dos, sino varias voces en primera persona, todas muy distintas entre sí. Y pensé, bueno, quiero ver si yo puedo hacer eso, ¿no? La respuesta es que, por supuesto, me es mucho más difícil de lo que le resulta a David Mitchell, pero quise tener en la novela más de una voz en primera persona, quise tener dos voces en primera persona muy distintas entre sí, que casi, casi con leer un párrafo el lector pudiera saber si se trata de Julio o de Martín. Y así empecé a pensar en Martín, que era, que es, por lo menos al principio así parece, el opuesto de Julio, ¿no? Julio es un, nació en una casa más o menos humilde y poco a poco ha conseguido hacer muchísimo dinero trabajando para el PRI, mientras que Martín es todo lo contrario, nació siendo muy rico y el PRI lo ha arruinado hasta que ahora no tiene absolutamente nada, ¿no? Y, bueno, tienen muchísimas más diferencias de las que ustedes encontrarán rápidamente en Tenebra si deciden echarle un ojo. Pero básicamente así fue como salieron estos dos personajes, que evidentemente en la novela empiezan separados y poco a poco conforme la novela va avanzando nos damos cuenta que están como dos trenes, eventualmente estos dos personajes irán a chocar uno con el otro. Me preguntan si hice alguna investigación periodística para escribir Tenebra. Sí, de esta primera charla de la que les platiqué, esta charla con un conocido me platicó cómo funcionaba, digamos, el mundo interno en la oficina de un político poderoso. De ahí el siguiente paso, y fue de manera muy orgánica, no creen que fue como una cosa como de ponerme tarea como si estuviera todavía en la universidad, fue una cosa realmente muy orgánica y yo les diría incluso muy divertida. Empecé como a contactar a diversas personas conforme la novela empezaba yo a entender más o menos qué es lo que quería escribir. Dije, bueno, ¿sabes qué? Creo que debería yo de... Cuando me di cuenta, por ejemplo, que Martín, el segundo personaje, era un abogado, dije, bueno, tengo que platicar con algunos abogados para entender ciertas cosas. Y la charla con esos abogados me llevó a pláticas con otras tres personas y con periodistas y con exfuncionarios. Y así la novela empezó a tomar forma y empecé a entender de manera más específica qué información necesitaba hasta que acabé haciendo, pues no sé, no llevé la cuenta, pero acabé entrecenando y entrevistándome con, pues no sé, decenas de personas. En muchos casos lo que me platicaron aparece en la novela, lo que van a leer son cosas que me contaron, es decir, es una ficción como sustentada en hechos reales. Pero por otra parte, también hubo muchísimas cosas que me platicaron que no entraron en la novela, simple y sencillamente porque una novela no puede abarcar todo lo que uno investiga. Pero sí fue una investigación muy larga y en ese sentido fue muy distinto el proceso a como fue en Fallas de Origen, que es una novela que, para quienes la hayan leído, pues se lleva a cabo en un universo que a mí me era muy familiar a mis 28, 29 años. Y la investigación que tuve que hacer fue mínima o nula para Fallas de Origen. Y para Tenebra fue como, fue pues algo muy nuevo para mí. Si les soy franco, yo cada vez que empiezo a escribir, yo creo que cada libro es una suerte de ecuación que el escritor tiene que aprender a resolver y cada ecuación es completamente distinta a la anterior. Para mí así ha sido cada uno de mis libros. Y ciertamente Tenebra fue el más diferente a todos los demás y sobre todo en ese sentido, Mario, en el sentido de la investigación periodística. Si me ven, por cierto, voltearé para abajo es porque me están mandando las preguntas. No crean que estoy checando Instagram o WhatsApp, entonces estoy platicando con ustedes. Me pregunta María Alejandra Ponce Chávez. Daniel, ¿a qué hora escribes y qué te gusta leer? Pues mis hábitos de escritura tienden a ser bastante fijos. Me imagino que si hablan con otros escritores les dirían más o menos lo mismo. Tenebra la tuve que escribir un poco como de manera desfasada hasta cierto punto porque por ahí del 2015, si no me equivoco, yo empecé a trabajar como guionista de televisión en diversos proyectos y eso me empezó a comer el tiempo. Es decir, empecé a dedicar mis mañanas a trabajar más en esos proyectos televisivos y a veces a ir a cuartos de escritores, que es como se arman muchas series, en vez de escribir. Entonces, de manera que tenebra a veces la tenía que escribir en la tarde. Pero idealmente, yo me levanto, digamos, a las siete y media de la mañana, me echo mi primer café, mi primer cigarro y me pongo a escribir rápidamente. Es decir, antes de desayunar, antes de bañarme, como que sobre todo si estoy en un proyecto que me gusta y es imposible aclarar una novela si no te gusta lo que estás escribiendo, despierto con muchas ganas de escribir e intento escribir en la mañana. Fíjate que durante mucho tiempo yo escribí más en la noche, pero me di cuenta que escribir es un trabajo que, vaya, te activa, te agita tanto la imaginación que si escribes en la noche luego te cuesta mucho trabajo dormir. Entonces, durante muchos años, en mis 20, tuve problemas de insomnio muy severos por estar escribiendo en la noche. Entonces, ahora es al revés. O sea, dan las seis de la tarde, me toca bañar a seis o siete de la noche, me toca bañar a mi hija que tiene tres años y no vuelvo a pararme frente a una computadora, ¿no? Pero esos son mis hábitos. Ahora, me preguntas qué me gusta leer. Depende mucho, ¿no? Cuando estuve escribiendo Tenebra, también leo cosas que espero que por osmosis se me peguen algunas cosas. No tanto estilística, pero quiero ver cómo resuelven algunos autores. Ya les mencioné el caso de David Mitchell. Bueno, pues leí todo David Mitchell porque quería ver, bueno, un autor de ese calibre, cómo le hace para tener dos voces en primera persona, como sabía que Tenebra mi novela iba a tenerla, ¿no? Pero para hacerte franco, una vez que acabé Tenebra, no he vuelto a abrir, creo que he leído un libro de cuentos y he leído una novela de Elmer Mendoza que se llama El amante de Janis Joplin que acabé hace unas semanas. Y quitando eso, he leído libros de no ficción, ¿no? Libros de los cuales les platicaré más adelante si quieren que les recomiende algunas lecturas para la cuarentena. Encantado de hacerlo. Andrés Araujo me pregunta desde Sin Embargo, de Fallas de Origen e Inmediatamente Tenebra, hay una frase del protagonista de Fallas de Origen, declara que su obra es un montón de anécdotas desagradables de gente desagradable. ¿Es también de lo que trata Tenebra en cierto modo? ¿Es coincidencia? Yo creo que es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo te diría que Tenebra tiene, y tengo que serles muy honestos, Tenebra tiene cosas desagradables, sin lugar a dudas. Es decir, desde que abren el primer capítulo, es un capítulo difícil, fue difícil de escribirlo y va a ser difícil de leer, a menos de que tengan algo como psicopático. Es decir, la novela empieza siendo ruda y tiene muchos momentos muy rudos. Es decir, es una novela donde hay muchas drogas, es una novela muy violenta, es una novela donde hay prostitución, es una novela donde estamos hablando del submundo más oscuro de la política y el poder en México. Entonces prepárense porque vaya, no es una novela fácil en ese sentido de leer. Quiero creer que es una novela entretenida, pero es una novela dura. Ahora, no creo que sean un montón de negros desagradables, ni creo que los personajes sean, sea tan fácil tildarlos de desagradables. Quiero creer que los personajes son, como todos nosotros, son personajes complejos, con claroscuros. Yo no diría ni que Julio ni que Martín son personajes desagradables per se. Creo que hay algunos personajes desagradables en la novela, eso es inevitable. Me gusta escribir personajes desagradables. Entonces, no sé por qué. Quiero creer que no es porque yo sea así. Pero sí, no creo que, creo que a pesar de que, para responder tu pregunta de manera más puntual, creo que aunque la novela tiene pasajes que deben de ser difíciles de leer, pasajes rudos, yo no creo que la novela sea simplemente, digamos, una retaíla de eventos desagradables. Pero si eso crees, Andrés, me interesaría saber por qué. Nayeli Gómez me dice, ¿qué diferencias y similitudes encuentras entre Tenebra con Fallas de origen en cuanto a estilo? Pues, bueno, primero que nada, bueno, gracias Nayeli por la pregunta, primero que nada te diría que lo primero que tienen en común es que tanto Fallas como Tenebra son personajes que cuentan en primera persona. Creo que el registro de Martín, perdón, de Matías Lavalle, que es el protagonista de Fallas de origen para quienes no lo hayan leído, está a la mitad de Martín y de Julio. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, Martín habla de una manera más sofisticada que Matías y Julio habla de una manera menos sofisticada que Matías. Pero creo que eso, en cuanto a estilo, tienen eso en común. En general te diría que a pesar de que Martín tiene momentos líricos en su narración, momentos que espero le resulten bellos al lector, te diría que yo intento que la prosa no venga primero, no le gane a la historia. A mí me interesa primero atrapar al lector, a mí me interesa primero que el lector esté leyendo la novela y diga, no la puedo soltar. Eso para mí es lo esencial, más que, es decir, la prosa está al servicio de la historia. ¿Me explico? No es que yo quiera deslumbrar al lector con mi lenguaje ni con retruécanos, digamos, prosísticos, ni mucho menos. Yo lo que quiero, y así ha sido desde, ciertamente desde fiebre, ciertamente desde fallas de origen, y en Tenebra también, lo que me interesa es, primero que nada, que ese dinero que pagaron por mi novela valga la pena y que una vez que la abran, no la suelten. Déjenme ver si tengo otra pregunta. Paul Rodríguez pregunta, ¿de qué nos sirve la novela política para comprender y transformar el contexto político mexicano? Es una extraordinaria pregunta, Paul, es una extraordinaria pregunta. Yo no sé si nos sirve para, nos sirve para vernos reflejados en nuestra, es decir, yo no te puedo decir qué tanto es un reflejo fidedigno de nuestra realidad, lo que tengo en Tenebra, lo que te puedo decir es que yo no me senté a escribir esa novela sin antes tener una bodega llena de anécdotas en las que yo podía saber que eran completamente verídicas. Lo que quiero decir con esto es que yo quise que Tenebra, que al leerla, lo que tú leyeras no fuera lo que saliera de mi imaginación, sino que reflejara una realidad que por lo menos yo como autor sé que existe. Y creo que vernos en ese espejo, no solamente con Tenebra, sino con cualquier libro que logre hacer eso, que espero que Tenebra lo logre, creo que nos ayuda a entender exactamente en dónde estamos metidos y hacer un diagnóstico de por qué estamos metidos ahí. En el caso de Tenebra, yo te diría, y lo digo en serio, completamente en serio, que Tenebra, y espero que la novela lo logre, creo que al leer Tenebra es fácil entender por qué México escogió a Andrés Manuel López Obrador. Y lo que digo, lo que quiero decir con esto es que el sexenio del PRI fue tan increíblemente corrupto, hizo millonarias a tantísimas personas, tan rapaces, que explica, me parece, el repudio, el voto de castigo que favoreció a nuestro ahora presidente. Esto no significa que Tenebra no deja de ser una novela, no deja de ser ficción, y su propósito es enganchar al lector, entretenerlo, pero digamos, una capa más abajo me parece que está eso que te estoy diciendo, es decir, creo que es una novela que intenta con modestia, humildemente digamos, pero intenta explicar por qué llegamos a este momento en específico en la vida en México con este presidente. Y creo que no es casualidad, y lo digo en serio, es decir, uno puede pensar lo que sea del régimen de López Obrador, pero la realidad es que no llegó ahí, no llegó ahí por accidente, no llegó ahí nada más porque sí, llegó ahí porque antes de eso hubo un sexenio que causó un repudio inmenso en la población, y de lo que estoy hablando en específico es de esa generación de jóvenes mexicanos y jóvenes priistas que se hicieron multimillonarios precisamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No sé si eso responde a tu pregunta, espero que sí. Viridiana me pregunta, Dani, ¿tuviste que viajar al sur del país, en específico a Cozumel para narrar el contexto cuando uno de los personajes habla de la isla? Bueno, déjenme primero explicar la pregunta de Viridiana. Yo les hablé al principio de la charla que Tenebra, mi novela, tiene dos personajes, uno es Julio Rangel, este joven priista, y otro es Martín Ferrero, un abogado venido a menos. La historia de Martín es una familia muy rica en los 70 y los 80, su abuelo pierde todo su dinero y ellos acaban exiliados, digamos, en un autoexilio en Cozumel. Por eso la pregunta de si viajé al sur. La respuesta es, por supuesto que sí, claro, que fui a Cozumel, que es un lugar tan bonito y tan peculiar además, porque es un pueblo que vive, es un lugar que vive de los cruceros, entonces es un lugar que se vuelve, está como súper despierto a las 3 y 4 de la tarde, pero luego se van los cruceros y se vuelve como un lugar fantasmal. El pueblo en sí es muy pequeño y todo lo demás es vegetación. Es un lugar como solitario, encantador, a mí me resulta muy melancólico. Yo fui muy de niño, fui como a los 6 años, 5 años, y me acuerdo que me causó, me dejó un impacto muy profundo y quizás por eso aparece en la novela, pero por supuesto que fui a Cozumel, leí sobre Cozumel, sobre los ejidos en la Riviera Maya, me entrevisté con abogados que sabían de leyes agrarias y demás, no los voy a aburrir más con eso, pero eso vaya, nada más abona al tema de la investigación del que hablábamos. Mendoza Rivas me pregunta, ¿tienes algún referente como escritor que te llevó a escribir sobre el universo de la novela política? Y la respuesta Mendoza es no. Parte de lo que yo quise hacer con Tenebra es no leer absolutamente nada de novela política. Nada es nada, nada es cero. Es decir, me recomendaron a muchísimos escritores de novela política, aquí los tengo, algunos libros, pero la verdad es que no los leí, el libro de Luis Spota, por ejemplo, no los leí, ¿por qué? Porque no quería, es decir, ni siquiera leí novelas que tuvieran que ver un poquito con cosas medio políticas, o sea, no leí Ebargüengoitia, no releí Ebargüengoitia, no quise, vaya, no quise tocar ese universo en absoluto porque, porque, porque sentía que me iba a acabar por ósmosis, repito, iba a acabar como copiando ya sea estrategias, atajos, cosas de prosa y quise evitar eso por completo. Lo que hice fue más bien inspirarme en libros muy distintos como les dije, el de David Mitchell, leí a otro autor, maravilloso autor estadounidense que falleció, tengo entendido, creo que hace dos años, un año, se llama James Salter, tiene novelas, pero tiene sobre todo cuentos que son, todos son unas obras maestras de prosa, yo diría, casi minimalista, ¿no? Y que me, era mucho lo que yo quería hacer con Julio, es decir, a un tipo, a un tipo de lenguaje limitado, ¿cómo lo puedes hacer para que pueda evocar un mundo rico para el lector? Eso fue uno de los grandes retos para narrar a Julio, ¿no? Francisco Santos me pregunta, ¿por qué basar la novela en la vida política del país? ¿Crees que escribir este tipo de novelas sirven como ejercicio reflexivo? Bueno, ciertamente sirven como ejercicio reflexivo para mí, espero que lo sean también para el, espero que también lo sean para el, para el, para el lector, ¿no? En tanto que, como mencioné hace, hace unos minutos, pues Tenebra, sí es un retrato de, 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 de una franja de nuestra clase política en un momento muy, muy específico, ¿no? Y creo que vale la pena sumergirte en ese mundo para entender, pues, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Esa franja política en ese momento y también para ver por qué estamos donde estamos, como dije. Pero más allá de eso, de, más allá de, de los tintes políticos, Tenebra no deja de ser una novela sobre dos seres humanos y en ese sentido también quiero creer que es una novela que tiene un carácter atemporal. No van a ver, si la leen, no van a ver miles, millones de referencias al 2016 y a Enrique Peña Nieto y demás, ¿no? Es decir, también quería que fuera una novela sobre lo que, lo que la ambición le hace al ser humano, lo que, lo que el no poder dejar el pasado atrás, cómo nos afecta, es decir, cómo nos afecta a los seres humanos querer ser, querer ser todo lo que nuestro padre no fue o querer emular al padre y redimirlo, que son dos, que son, el caso de Julio es el primero y el caso de Martín es el segundo, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha parecido muy fascinante esto que, que no sé si es apócrifo, pero se lo he leído, eh, atribuido a Freud, ¿no? La infancia es destino, infancia es destino. ¿Qué tanto es cierto eso? ¿Qué tanto el lugar de donde venimos nos predispone y es imposible salir, digamos, de ese esquema del que, de que tenemos metidos, metido como en un chip desde que somos niños? No sé, a mí eso me ha parecido siempre fascinante al grado de que tengo una novela que se llama Fallas de Origen. Viridiana me pregunta, me encantó el libro, pero a la vez me hizo enojar mucho porque vi perfectamente retratados las ganas de venganza y la codicia por el poder. ¿Cómo te sentiste al concluir, al concluir, al concluir el libro? Perdóname. Es que habría que definir, no, no quiero que sienten que estoy siendo elusivo, pero habría que definir qué significa concluir, ¿no? Porque vaya, yo acabé de escribir Tenebra, probablemente el primer borrador en el 2018, pero todavía faltaba un trabajo de edición larguisísimo, ¿no? Te puedo decir que yo siento que le hice que la novela, sin spoilers, la novela no podría acabar de otra manera. Yo siento que como escritor tienes que buscar ese final, el final que se siente, uno tiene que sentir que no había ningún otro final posible, era ese final o ningún otro. Y cualquier otro final se debe sentir como una trampa, no solamente a uno como escritor, sino a lo que los personajes han hecho a lo largo de la novela. Y yo te puedo decir que ese final se sentía inevitable. Entonces, yo no estaba, yo no estaba enojado, es decir, yo nada más bien como que sentía que, y escribí, déjenme decirles que la novela está dividida en tres partes y la tercera parte que todas tienen el mismo, más o menos el mismo número de páginas como 120, 130. Y la tercera parte la reescribí tres, cuatro veces, buscando ese final diferente, quizás más esperanzador. Y luego te das cuenta que es inevitable y que no puedes más que tener el final que tiene la novela. Atsimba Suárez me pregunta desde el portal de Sin Embargo que está transmitiendo esta entrevista y les agradezco que lo estén haciendo, me pregunta me quedo con la imagen de un niño en una cámara de 8 milímetros en fallas de origen. Si tú pudieras quedarte con un momento de tenebra, ¿cuál sería? Uy, qué gran pregunta. Es buenísima. Yo te diría que me quedo con la última imagen del libro. La última imagen del libro intenta hacer una especie de círculo con las primeras imágenes del libro y me parece que esa última imagen del libro encapsula el tema de la novela al personaje de Martín y a la tragedia de ese personaje y de la familia que lo rodea. Yo creo que está por ahí. Yo creo que es esa última imagen. Así como la imagen que se te quedó a ti es también la primera y la última imagen de Fallas de Origen. Jenny Scanlan me pregunta ¿sobre qué tema te gustaría escribir en tu próxima novela? ¿Continuarías abordando la política? Mira, uno debe intentar evitar decir este tipo de cosas, Jenny, porque luego yo me acuerdo a ver, por ejemplo, escribí Cuervos cuando tenía yo, bueno, de haber tenido 21 años pero lo publicé a los 23, 24 y dije nunca voy a volver a escribir sobre niños fresas y ¡pum! Fallas de Origen cinco años después volví a escribir sobre ese universo. Entonces, creo que hay que evitar ponerte esa camisa de fuerza. Pero te diría que a mí me gustaría escribir, me gustaría, me interesa mucho el tema de la memoria. Lo que escuchan es mi hija, discúlpenme, tener una niña de tres años en casa es inevitable que eso ocurra, los gritos. Pero, te diría que me interesa mucho, me ha fascinado, incluso escribí una novela que no publiqué porque no era muy buena sobre el tema de la memoria y de cómo los recuerdos en el fondo son falsos. Y lo que quiero decir cuando te digo que los recuerdos son falsos es que lo que tú recuerdas de tu infancia a los cuatro años está marcado por los álbumes, está marcado por cosas que te platicaron y realmente ese recuerdo fidedigno, perfecto de cuando tú entraste a tu primer día de clases es artificial hasta cierto punto y a mí eso siempre me ha interesado abordarlo en una novela y me gustaría abordarlo además en una historia de amor de una pareja que se deja de ver por varios años y se vuelve a ver un poco como ocurre en Before Sunset, Before Sunrise y Before Midnight que son tres películas que me gustan mucho y que creo que tratan un poco sobre ese tema me parece que era una novela sería fascinante hacerlo déjenme ver una siguiente pregunta los gritos que escuchan insisto son de mi hija espero no les molesten Julián Rodríguez me pregunta desde sin embargo hola Julián tu nombre me resulta conocido me pregunta ¿algunos de los personajes de tu novela tienen características de tu círculo familiar o amistades? qué buena pregunta Julián déjenme cerrar la ventana para no escuchar los gritos perdónenme rápidamente aquí sigue la transmisión no me iba a ningún lugar este a ver deben de tener cosas pero nada de manera deliberada es decir uno parece una obviedad pero todo lo que uno escribe parte parte de pues parte de uno lo que voy a decir es una reverenda obviedad pero es la realidad entonces es decir tanto Julio Rangel como Martín este como Martín Ferrer los dos personajes de Tenebra pues tienen cosas mías y y al tener cosas mías quizás tengan cosas de mi familia y cosas de mis amigos dado que pues provienen de mí ¿no? ahora siendo más específicos pues sí creo que los padres de Martín tienen cosas de mis padres ¿no? pero también el papá de Julio que aparentemente es tan distinto al papá de Martín tiene cosas de mi padre ¿no? ciertamente el padre de Fallas de Origen tenía cosas de mi papá y tenía cosas de mis abuelos pero son cosas que soy muy honesto Julián no lo ves en el momento lo ves como a posteriori ¿me explico? es decir luego estás leyendo la novela y dices ay este que al que escribí aquí claramente es o sea no creas que uno se plantea como escritor o ciertamente no es mi caso me voy a robar enteramente a esta persona ¿no? o sea como que es un proceso mucho más orgánico mucho más orgánico y de repente después leyendo la novela te das cuenta te das cuenta que que ese personaje es realmente tu primo o tu hermano o lo que sea Doris Besudo saludos me pregunta ¿te importan las opiniones de tu hermano o tu padre? y me manda besos yo también le mando besos a Doris me importan sus opiniones como dos lectores ¿no? en el caso de la novela de la novela en específico te diría para hacerte muy franco que me importan más las opiniones de mi hermano León porque es mejor lector de novela que mi padre y mi padre sería el primero en aceptar esto entonces sí me importan pero no me importan más que la de otros lectores ¿no? mi hermano no leyó la novela hasta que ya estaba a punto de salir es decir ni siquiera la leyó antes de las pruebas yo intento darle la novela a muchas personas para que la lean y me den opiniones mi hermano no formó parte de ese grupo también es una es una persona muy ocupada mi padre sí pero pero digamos no formó parte del círculo cercano que intenté armar para que me diera opiniones y poder rebotar la novela así que sus opiniones me importan sí pero digamos como cualquier cualquier otro par de par de lectores a pesar de que los quiero mucho y los respeto evidentemente Natalia Larragaña espero haber pronunciado bien el apellido me pregunta ¿quiénes son tus escritores favoritos? ¿han influido en tu obra? sin duda sin duda alguna sin duda alguna cambian mucho esos escritores favoritos Nat hace hace más de 10 años te hubiera dicho que pues bueno Bretis Tonellis cuando eres un escritor muy joven el autor que te impresiona más es una influencia directa en tu obra entonces lo que quiero decir con esto es que bueno Cuervos mi primer libro que salió hace 13 años pues tiene muchísima influencia de Jay McInerney de Bretis Tonellis sobre todo de menos que cero y en menor medida de Nick Hornby que era un autor que me encantaba y que alta fidelidad en particular es una novela que creo que leí cuatro veces me volvió loco desde que la leí en mi adolescencia conformido creciendo te diría que a Jay McInerney lo sigo leyendo porque sus cuentos me parecen magníficos a Hornby y a Bretis Tonellis los he dejado un poco y ahora la verdad es que lo que pasa cuando uno crece es que evidentemente lees mucho más acumulas lecturas simplemente por el hecho de seguir leyendo y seguir creciendo y ya no tienes una influencia tan directa no sé si me explico como que ya no es como que un autor la sombra de un autor o un autor es como un molde al que tú quieres calcar así si me explico como que de alguna manera lo vas te vas deshojando te vas desprendiendo de estas influencias hasta que lo que queda es más tu voz quiero creer que conforme he ido publicando cada vez más lo que uno lee es algo que se lee como Daniel Krause y no como un remedio de Horn, Vibretti, Stonellis y demás quiero creer que Tenebra lo logra yo creo que Tenebra lo logra más que mis otros libros es decir tener una voz particular que es a lo que todo autor aspira espero haberlo logrado en Tenebra Daniel Iturbide me pregunta ¿qué tanto ha influido tu faceta de guionista en tu escritura literaria? saludos y felicidades muchas gracias Daniel pues mira que tanto ha influido en mi faceta como guionista mucho mucho pero intento que no que no influya tanto Fiebre mi segundo libro y Fallas de Origen mi primera novela que es mi tercer libro se desprendieron de de guiones guiones que yo había escrito para cortometrajes en mi maestría a mis 25 años y en el caso de Fallas de Origen no tanto de un guion que yo hubiera escrito sino yo te diría que Fallas la armé como un guion es decir como se arma un guion haciendo un outline como le dicen en esa profesión de la novela ¿no? pensando pasa esto y después Matías hace esto y después pasa esto y pasa esto y pasa esto y bueno esto me parece que ayuda que la novela se vuelva una novela que la lectura se vuelva una lectura más trepidante más veloz que atrapa al lector pero también le resta un elemento literario a la narración y entonces para Tenebra decidí deshacerme completamente de eso olvidar completo esos outlines más de guionista y francamente abordar la novela como una novela y empezar a escribirla con una idea más o menos de dónde iba a acabar pero no muy clara que creo que eso es más lo que hace un escritor de ficción que un escritor de guión pero digamos la influencia fue enorme en un principio y me he ido deshaciendo de ella para contestar tu pregunta muchas gracias Genima Nisi Aguirre me pregunta ¿cuáles recomendaciones nos darías para cultivar el interés por la lectura en los niños? yo empecé a ser lector activa por el mismo tiempo que conocí tu trabajo por el 2012 cuando salió Fallas de Origen y no quisiera que mis sobrinos tardaran tanto bueno es una muy buena pregunta y mi respuesta siempre da la misma respuesta debe ser muy aburrido a estas alturas escucharla mi respuesta es cualquier libro que los atrape es bueno yo no creo que existe la buena literatura y la mala literatura la literatura barata y la literatura extraordinaria yo creo que cualquier libro que atrape un lector joven está creando hábito y por lo tanto es un éxito lo que quiero decir con esto es que si leen Harry Potter o leen Lemon y Sneaket eso es buena noticia por lo demás creo que por cierto me eché hace un mes me eché por pura curiosidad el primer libro de la serie de una serie de eventos desafortunados de Lemon y Sneaket y está súper bien escrito digo es literatura infantil pero está realmente muy bien escrito entonces creo que encontrar un libro bien escrito de literatura infantil pues puede ser digamos así como perdón que voy a ser pocho pero así como la marihuana dicen que es el gateway drug digamos hay que encontrar ese gateway book es decir es el libro que te lleva a crear un hábito y a volverte lector lector de por vida y esos libros pueden ser de cualquier índole Rodrigo González me preguntan sin embargo felicidades los gritos no molestan te agradezco te agradezco Rodrigo ¿qué encuentras como el reto más grande para poder escribir en cuarentena? los gritos precisamente los gritos los gritos de la niña lo digo de broma pero no es decir antes mi hija estaba yendo ya al kinder que es una maravilla la escuela y tenía yo toda la mañana para poder escribir con cierta calma y ahora pues no tengo no tengo eso también no sabría explicarte exactamente por qué pero escribir no poder salir de tu casa fuera de fomentar la creatividad de alguna manera como que es difícil que no te que no te aplaste el ánimo o que tu creatividad tu nivel de energía no esté más bajo no sé creo que por ahí va por ahí va la cosa ciertamente es más complicado escribir pero tienes que seguir haciéndolo Amos Oz el gran el gran novelista y escritor israelí decía que para él escribir era lo mismo que para alguien abrir una tapalería o una tienda de barrotes es decir uno la abre espera que los clientes vengan si los clientes no vienen pues ni modo pero abriste y eso para mí el equivalente es sentarme frente a mi computadora y escribir lo que sea a veces salen dos párrafos a veces salen diez páginas digo no diez páginas nunca pero dos párrafos a veces dos páginas pero el chiste es abrir el changado bueno esta va a ser la última la última la última pregunta la última respuesta me avisan desde Planeta que si va a ser no crean que es porque yo así lo desee pero Ivette me pregunta ¿qué lecturas me acompañan durante la cuarentena? ¿cuáles les recomendaría? muy buena pregunta creo que es una pregunta perfecta para acabar bueno evidentemente espero que puedan echarle un ojo a mi novela Tenebra y que los acompañe en esta cuarentena lo pueden como les dije comprar a través de Amazon de e-commerce lo pueden también comprar en audiolibro que ya está disponible lo pueden comprar en Kindle en todos lados no hay pretexto para que le echen un ojo y los pueda acompañar pero bueno yo personalmente en cuarentena si he estado regresando a la pregunta de Rodrigo no he estado escribiendo más pero si he estado leyendo más y el libro que más me ha gustado lo tengo aquí justo por si lo decían esta pregunta aquí está no sé si lo pueden ver en español se llama tengo entendido La ciudad perdida de Z hay una película la película es muy diferente al libro es la historia del último gran explorador británico en estar obsesionado con encontrar la mítica ciudad del Dorado en el Amazonas es escrito por un reportero del New Yorker que se llama David Grant yo ya he leído otros dos libros suyos que son absolutamente fantásticos que se ha dedicado digamos su carrera como escritor Grant a explorar la historia de grandes obsesivos que ponen en peligro sus vidas y no hay mayor obsesivo que Percy que Percy Fawcett el protagonista de la ciudad perdida de Z un hombre que genuinamente dedica los últimos 30 años de su vida a perderse en el Amazonas que es un infierno además te lo describe Granny es un infierno peor que peor que la punta del Everest a lo largo de 30 años en búsqueda de una ciudad que a lo largo de la narración mientras Percy Fawcett está buscando la ciudad perdida de Z el escritor se mete al Amazonas para ver si existe el dorado en el 2011 es de verdad una lectura absolutamente fascinante de un mundo que yo desconocía por completo con un personaje un protagónico absolutamente inolvidable si la pueden leer en inglés leal en inglés si no buscan en español es un absoluto librazo eso es lo que les recomiendo bueno tengo entendido que eso es eso es todo por hoy espero que les haya que les haya entretenido la charla espero no haber dado demasiadas demasiadas vueltas no haber echado demasiado choro haber podido contestar puntualmente sus preguntas espero que esta no sea la última de las charlas que tengamos por ahí estoy me pueden encontrar en Twitter en Instagram si me quieren hacer si me quieren hacer preguntas por ahí gracias a mis a mis amigos familiares que se metieron aquí me mandaron algún par de preguntitas y a todos que nos acompañaron gracias a Planeta a mi editorial que ha sido mi editorial desde que empecé a escribir hace tantos hace tantos años y gracias a Sin Embargo por 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 darnos un espacio para esta charla échenle un ojo a Tenebra a mi novela ojalá les guste les mando les mando un saludo cuídense mucho quédense encerrados y pues nada nos vemos nos vemos pronto gracias